Música Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate, Regalín Chiquitín, nuevo video en el canal Y como ustedes lo pidieron, ustedes lo escribieron ahí en los comentarios El día de hoy traemos vaciando máquinas de peluches Ah caray, eso si me interesa eh Así es como digo el regalín, vamos a intentar y espero no ser el fail regalón De tratar de vaciar una máquina completa del peluche Wichi wichi hay que ser sincero, la verdad yo no soy muy bueno para sacar peluche He visto que tú tienes un poco de práctica, así siempre has sacado uno con otro peluchito Pero igual voy a hacer el intento La dinámica consiste así amigos, vamos a hacer dos equipos Equipo Negalín Chiquitín contra equipo Wichi Chiquitín Va a haber dos máquinas de peluches Negalín va a estar en un extremo con su equipo Tratando de sacar los peluches lo más que puedas Lo más que puedas, si logro vaciarlos soy un chingón Y si no tengo que sacar un poco de peluches Y yo también por parte de mi equipo vamos a intentar vaciar la máquina de peluches Te deseo suerte eh Y ojalá saquemos muchos de estos peluches ¿No se ven en el canal amigos? Comenzamos Amigos a continuación si vieran el video de Reto For Hush y ya estás aquí en Somos Cacahuates Es porque vas a ver el video de Sacando Peluches Su equipo estará conformado de El 2 Metrín Chiquitín que está grabado Que una banda, que una banda Y yo tengo al elegido, al uno que se lesionó la pierna por andar ahí pendejeando El ruso Chacortín Chiquitín El ruso Chacortín Chiquitín El ruso Chacortín Chiquitín El scout lesionado Vamos a ver que tal nos va amigos Esperemos sacar muchos peluches Sin más que decir Neogadín Chiquitín Comenzamos, venga Amigos estamos a punto de empezar el video No sé cómo le vaya a ir al equipo Neogadín Chiquitín Chacorta ¿Tú crees que podemos vaciarla? Sí güey, la neta sí Vale, mierda Vamos a ver que tal me va en mi primer Intente sacar peluches de esta máquina tan famosa Venga Debes que calcular bien Muévete allá en la táctica es moverse también del otro lado Voy con ese negro Ya lo vi Acá te lo mido Acá te lo mido también Yo creo que ahí Puede ser el primero Uy No Casi, 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 casi Venga Chiquitín Dale No No Uy lo dejó Ya lo tenía Ya lo tenía Queda muy así Dale, dale Chacorta El tiempo está corriendo Ve en nueve segundos Ahí ¡Uy! ¡Ay, el verde! Muy mal, muy mal Al parecer No eres tan bueno en estas máquinas No, es que queda Chocacá Así que voy yo a ver qué tal me va ¿Listo? ¡Disparo! ¡Fuego! Una vez que si no vas en potencia Es que lo suelta, güey Tanta tantito, güey Así que Tengo Tengo una estrategia, güey ¡Mira, que ca da huevo! ¡Te dije! ¡Hanle días que te rupio! ¡No! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero de gancha! ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! Barro, barro ¡Seguro! 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 ¡Te dije que tenía que ser mío! ¡Seguro! ¡Esto era la mentira! Estos pinches peluches nos dan mucha lata, amigo No sé por qué, la pinza como que no los agarra bien ¡Segundo! Amigos, es momento de meterle todos los créditos a la máquina Traigo un chingo de hemorraia Mira, ahí calmó Un chingo de hemorraia para meterle aquí los buñelocos Tienes cuatro intentos Son tres intentos míos ahorita para empezar Después viene el dos, mira, me voy a concentrar Me dio un buen consejo de Winguiching Que esta pendejada, o sea, el gancho tiene que estar inmóvil Para que pueda lograr sacar esa cosa Yo creo que... ¡No! Sí, sí, sí Ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Huele mal! Ahí va, a ver ¿Dónde vas a sacar esto? Me tienen que estar usando su técnica Viene de ver a su lado para tener mejor precisión ¡A ver! ¡A ver! ¡Hey자! ¡Aaaaaaa! ¡Huele mal! ¡Qué linda, güey! ¿ickt codeo? Mira, no la puedo regresar ¿Qué? Ese va a ser el detalle ¿Com? No, no se puede Mira Hijo de puta ¡Puta! ¡Estoy, estoy, estoy! Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Ahí, güey, ahí está. Vamos a ver. Bueno, yo creo que... ¡Ah! Ya se acostó. ¡Ah! ¡Ah, güey! Amigos, dos metrincha que Pim se la está rifando. Ya confuso la máquina, de hecho, ¿verdad? Ya, pa' furando. La confuso, pero bueno. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ah! ¿Cuál vas a sacar? El mismo, el mismo. Tranquilito, tranquilito, quedan tres segundos, ahí está. Solito que él tire, solito que él tire. Ahí va. Vamos a ver. Ese panzudito tiene que ser nuestro. Ahí está. Ese panzudito tiene que ser nuestro. ¡Ah, güey! ¡Sí, sí! ¡Sí cayó! ¡Ah, güey! Ahí está, el primero de negadina, güey. Bueno, amigos, nos fuimos a otro sucursal porque en la que estábamos, la verdad, los peluches estaban ya demasiado apretados. Y por más intentos que hacíamos de meter la pinza, no podíamos sacar, ¿sí o no, negadín? La verdad, la verdad, güey. Estaba muy, muy difícil. Apenas sacamos nosotros muy pocos peluches. Ojalá vamos a unir fuerzas ahora, negadín y yo, para que podamos sacar más peluches. Espero nos vaya bien, amigos, decídenos suerte ahí en casa, ¿me lo han visto? Así que, atrizamos, ¿eh? Venga. Esto va a ser interesante. ¡Venga! ¡Uy! Uy! Uy! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estuve cerca, estuve cerca, amigo No cae, no cae, no cae Que divertido es ese hijo de perra Ese loco hijo de puta lo ha logrado Uno más amigos, uno más para la colección No, 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 no No, 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 no Ay wey ya lo dejé, mira wey, mira Se trajo, se trajo ¡No! Uno más Uno más amigos, uno más 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 ¡Gracias!